A ver quién arranca, arranca trebol, vamos a quitar todos, cuatro de final A ver, todos juntos, o si no nos arrancamos, eh Ok, 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 ok Tres, tres, dos, uno, dale Pelo por el cráneo, lo hago así momentáneo, pa' ganarme hay que hacer más fila que pa' entrar al baño El chagueño que no va a jamás dejar que gane su sueño Sigo, yo sé bien, escuché que eran 30 Por eso le meto y no me molesta Porque este es un pancho, un guacho En cambio yo, zapateo, me dice en el caucho Terroco, la cancha está con caucho Porque para mí nos convertís, nos pegás en este beat ¿Cómo lo haces así? Después de tanto caucho, pego en el botín En el botín te querés ir para el baño Porque ahí hay una pila que está terrible Tamaño, es lo que te hace daño Partirte el cráneo, que jamás va a llegar a lo que te craneo ¡Vamos! Vertime, falopero, y así te me la vas a dar Vos a mí, te rapero Yo soy el heredero En el baño hay una fila, solo entran los caballeros ¡Ultima! Hermano, yo te ataco Para los que no saben, soy el representante de Chaco El que tiene los nunchacos Si te descuidan, empieza el atraco ¡Fuertes aplausos, gente, para la vida! DJ, cámbiame el beat para la vuelta ¡Arranca, killer! ¡30 segundos! Un poquito más, ok A la conducción, vamos a ir fuera ¡Cállame el beat! ¡Dobletepo si tienes! Ok Vamos a flexear un rato, perro Ok Un poquito más fuerte Ok, wow Ok, wow Como 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 3, 2, 1 Los poques desfilen Que se aniquilen Que entran a la pista Un artista se esquilen Los pibes me escuchan mi hit Me dicen tu feed Es con Justin Killer Como Si suelto unos temas Pero aunque vacilen Muy mal por Trevor Me lastimé Y todo fue pa' que no te me lastimes Porque yo te cuido Te tiro unos frites Y hasta sobrevivo Los pibes no se me pasen de vivo Que yo sé muy bien lo que les digo Acá no compro con mendigos Si tenés frío me olvido Si tenés frío me abrigo De electrofuta Quiero un electrobumba Que parezca al de putas Ustedes no discutan Porque yo sé que no contaban con mi astucia Cerraron las 25 dos años Hijo de puta Volvimos mejor que nunca Censurado, censurado Escuchate lo que dijo este vago Se quería hacer el doble barra Que tira azonante Corrita pa'l costado Que habla con esto Corte que dice El azonante la sabe Quiere y no las haga Si no te salen Porque sos un mamerto Enfrente mío ya está muerto Me dice falopero El que tiene el pulmón más negro Que su cuerpo Imagínate que tocas el buzo Yo no estoy hablando del buzo Del cuerpo El talento y el argumento yo uso Yo soy un ruso Dice que el craneo Yo quiero lo uso Porque yo soy rapero Me entra Momohel Brasilero Andá que ya refué Concha mi madre Capaz me trabé En esta te dejé ganar ¿Sabés por qué? Porque yo perdí 10 Quiero su decisión A la cuenta de 3 2 1 ¡Pasa killer! ¡Fuerza pausa!